El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue el encargado de inaugurar ayer la Caja Mágica, la joya de la corona de la candidatura olímpica de Madrid. La pista principal tiene capacidad para 12.000 espectadores. Cuenta con una modernísima cubierta retráctil y lleva el nombre del mítico Manolo Santana, algo que llena de orgullo al tenista. Las estrellas del Máster de Madrid serán las encargadas de estrenar la Caja Mágica la próxima semana. Entre tanto, Zapatero aprovechó el acto para recalcar el buen momento del deporte español. Se mostró en el comienzo de resultados solamente en el caso de nuestros resultados deportivos.